Y San Mateo, para hacernos ver que esto es fundamental, que el cambiar de opinión, dado que el reino de Dios está acercándose, emerge, va amaneciendo dentro de nosotros, ya a continuación, verso 18, dice, Caminando pues, este pues es importante, y tú, ¿qué tiene que ver pues? ¿Cómo que pues? Leamos rápido, empezó a predicar y a decir, arrepentir, bueno, arrepentir, haceros un pensamiento nuevo, porque se acerca al reino de Dios, caminando pues, ese pues aquí viene, como era de hacienda el hombre escribía mal, este pues, ¿cómo que pues? Caminando pues, no, no, si la predicación de Jesús es un continuo cambiar de opinión, es decir, es un camino de Alfa a Omega, apenas Jesús predicaba, caminaba, ejemplo, si lo que Jesús hace es más elocuente que lo que Jesús dice, Luego, Jesús consecuente con su predicación de que hay que moverse constantemente, caminando pues, junto al lago del mar de Galilea, vio a dos hermanos y es la vocación de los apóstoles, fíjense, La vocación de los apóstoles nace de la predicación de Jesús y del caminar de Jesús, los apóstoles son todos los cristianos, los cristianos nace del predicar de Jesús, un cambio de mentalidad y del caminar de Jesús que atravesa la historia personal de cada uno y pone de pie todas las cosas que toca. Esto por un lado, San Mateo. Ahora podemos ir a Juan 14. Todo para completar y verán que sale un texto redondo, lo que hay que leer en este orden que he puesto aquí porque si no, claro, como los apóstoles van por su camino y nosotros vamos por el nuestro. Juan 14, 6. Tomás le dice al Señor, Tomás es un apóstol ya que está, por tanto, siguiéndolo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino, lo cual es una pregunta magistral porque, ya saben, para San Juan, Santo Tomás es el apóstol que no cree, ¿se acuerdan? El del dedo. El apóstol que no cree y que es un modelo para San Juan de los cristianos que creen sin haber visto. Entonces, vuelvo atrás, San Juan estive hacia el año 100 de nuestra era, vivió mucho tiempo San Juan, el Evangelio es el más nuevo. En el año 100 de nuestra era, Jesús estaba a 70 años de distancia ya, había muerto. Entonces, era la segunda o tercera generación de cristianos, los cuales no habían tenido contacto ni con Jesús ni con los abuelos de la primera hora. Entonces, había que coger a los cristianos, como a nosotros, de la comunidad ya muy reciente, muy lejana de Jesús y soltarle las grandes verdades. Esto es lo que hace Juan. Juan estiveó un Evangelio para las comunidades un poco lejanas de Jesús que no le han visto nunca y que titubean. En el principio del siglo II había los docetas que eran un problema para la iglesia. Y el modelo de la comunidad que titubea sin haber visto a Jesús es Tomás. Porque estaban un día los discípulos reunidos, apareció Jesús, todos creían, pero Tomás no estaba, como vosotros no estaba. Esa es la intención, vosotros no estabais. Entonces ya tienes un modelo. ¿Y qué le pasó a Tomás? Pues le pasó lo que os ha de pasar a vosotros, que sois duros de creer, hijos míos, diría San Juan. ¿Y qué hizo Santo Tomás? Pues a la semana siguiente apareció Jesús y estaba Tomás con ellos, como vosotros, ¿no? Y Tomás, como vosotros, dijo, si no meto la mano en el costado es que no creo. Como vosotros decís que no la habéis visto y que es difícil creer. Y Jesús apareció y Tomás quedó desarmado. Señor mío y Dios mío. En la comunidad vive Jesús. Los que pedís meter la mano es que no la habéis visto. En la comunidad se le ve. Por tanto, como Tomás, apenas la veáis, ya no le tocáis. Señor mío y Dios mío, hacéis el acto de fe. Muy bien, pues aquí Tomás ahora, en San Juan, capítulo 14, dice lo mismo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Como la comunidad cristiana. Y Jesús contesta, según San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense cómo era sustantivista, ¿eh? Uno habría esperado que dijera, Jesús, yo os enseño el camino, yo os predico el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade, típico de San Juan, nadie llega al Padre sino por mí. Por eso es el camino. ¿Y cómo es el camino, Jesús? Pues por lo que es. No por lo que dice, por lo que es. Si tú te metes a cabalgar en Jesús, llegas al Padre. ¿Y qué es cabalgar en Jesús? ¿Qué es Jesús? Hombre y Dios a la vez. Si te metes sobre esta realidad y caminas, llegas al Padre. Porque Él es el camino. Por eso, todo encuentro con Dios empieza por Jesús. Pero Jesús es el primero de los hermanos. Todo encuentro con Dios empieza topando con los hermanos. Aquel que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, está mintiendo, dice San Juan. Es decir, que el camino es la comunidad, el amor con el hermano. Pero esto ya es otra lección que vendrá. Pero fíjense cómo ya ponemos las bases. Yo me convierto. Convertirme es hacer camino. Camino de Dios que está en mí, al Dios encontrado a través de toda mi vida, por sus pasos, como en Moisés. Pero cuando esto sucede, yo al dar la vuelta cada día, el Betano eim, topo con hermanos míos que también dan la vuelta a su vida. Y esto crea un amor. Ese amor, ese encuentro con Jesús en el hermano, o del hermano en Jesús, es el que me lleva hasta el Padre. Vamos a añadir otro texto. Juan 12, 24. Esta la he puesto adrede para redondear, para que no nos quede fuera un detalle que luego tendremos que ver en profundidad. Juan 12, 24, es muy bonito. Jesús dice, es llegada la hora en que Cristo sea glorificado. Insisto. Tú has tomado la decisión de ser cristiano, y de hacer en cada momento lo mejor que sepas. Que esto es convertirte. No lo que hiciste ayer, sino lo mejor que sepas. No como creíste ayer, sino como te piden que creas hoy. Cuando le das la vuelta a tu vida, y te vas convirtiendo, ¿qué cabe esperar? Bueno, pues que si esta conversión se hace en contacto con mis hermanos, nace entre los hermanos una comunidad que canta, y que ríe, y que espera, y que es la levadura del mundo. ¿Sí? Esto es la glorificación del Hijo. Pero, entre tanto, añade Jesús, en el verso 24, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es una condición que los persas conocieron, porque los chinos mismos, en el yin yang, también conocieron 600 años antes de Cristo. Es una ley de la vida. Y claro, como Cristo es totalmente hombre, nunca estas cosas, esto conviene retenerlo bien también para todo el año, nunca la predicación de Jesús es una superposición al hombre. Es decir, que cuando Jesús viene y te dice, conviértete, metanoein, no es que te coge a ti, el hombre, como a veces se ha entendido, y te dice, bueno, pues ser cristiano es, pues esto, la corona o el sombrero que es que se pone el hombre. Esto es el evangelio. Parece un poco más alto, el enanito es un poco más alto con el sombrero. Una superposición, o como si tuvieras tú una casa, y tienes unos pisos, y este es el cristiano, es el piso del ático de arriba, de la casa. No es verdad. Cuidado que el metanoein, no es añadir nunca, Cristo podría haber dicho, pues añadí pisos al edificio. Metanoein, es el interior. Luego, no hay nada de sombrero. Esto sucede en el interior del hombre, en el cogollo del hombre. Ahí sucede. Luego, la conversión, el metanoein sucede aquí, en las cavernas del hombre, en las profundidades del hombre, que a veces ni conocemos, en el inconsciente mismo del hombre. Las aguas se revuelven, se hacen nuevas, y empujan para arriba. Bueno, pues, si esto es verdad, ahora dice, nos enseña Jesús, esta, mirar esta profundidad. Si tú realmente te conviertes, y aquí dentro resulta una conversión, y tu hermano también se convierte, y vais hacia una vida nueva, los dos, y cantáis, os dais la mano, los dos, y cantáis juntos, bueno, pues estás construyendo un mundo nuevo. Sí, sí, pero cuidado, ley de vida, Cristo no añade nada, sino que profundiza o interioriza. Luego, lo que vendrá ahora, no es que se predica desde fuera del hombre, sino que Cristo mete la mano en el cogollo del hombre, y saca del cogollo del hombre, la mano, y se la enseña. ¿Ves? Si queréis hacer del mundo vuestro, un mundo que cante, y que espere como vosotros dos, es fundamental que entendáis una ley de la vida humana, no la predico desde fuera, sino desde dentro, ¿qué es? Que solamente se recoge lo que se siembra, y sembrar significa que tú tienes un grano de trigo, por ejemplo, el mensaje evangélico, y te lo guardas en la mano, dentro de 50 años lo tendrás en la mano igual. Ahora, si lo entierras en un surco, y el grano se pudre y se muere, vendrá la cosecha. Ley de vida, para vivir hay que morir. Primera muerte, está pintada, estaba pintada ahí, estas que estamos pintando continuamente, ¿ves? Tú estás aquí hoy, porque no eres ya el de ayer, este ha muerto. Si fueras el de ayer no estarías aquí, también estarías muerto, porque el de ayer ha muerto ya. Y mañana serás este, y lo serás a expensas, sobre las espaldas del de ayer que fuiste, que ya lo has dejado, y lo había dicho, voy a otra cosa, convertirte. Lo que convertirte es cambiar de opinión, ya lo he dicho, si se quiere circularmente, es igual, convertirse es cambiar de opinión constantemente, pero este cambiar de opinión, se hace, en la medida en que este aparece, por la muerte de este. El hombre va siendo el que debe ser, gracias a los muertos que entierran. Luego, si estamos aquí, estamos todos aquí, gracias a los muertos que llevamos dentro. Y no hay que olvidar, la simbología, la mitología, ustedes ya la conocen de otros cursos, la profunda simbología humana, por lo menos, y quizá antes, al final del paleolítico, el hombre, por lo menos el europeo, y el africano, el neandertal, o quizá un poco antes del neandertal, tuvo la costumbre de enterrar los muertos en su casa, lo cual es espléndido, quizá no es sano, pero es espléndido, lleno, lleno de mitología, claro, porque cuando tú tienes los vivos en la casa, sobre el suelo, donde están los abuelos, todo vivo sabe que está de pie, encima de los abuelos, y que si estamos aquí, es gracias a los muertos que tenemos en casa, y que si hoy sabemos pensar, es gracias a los muertos que empezaron a tientas a pensar, hace un millón de años, y que si tenemos una cultura, es gracias a los abuelos, que debajo de nosotros, enriquecieron el humus de la vida, o de la caverna, donde nosotros hemos crecido, está lleno de símbolo, el tener los muertos en casa, pero si no los tenemos materialmente, si los tenemos vitalmente, estamos aquí, gracias a nuestros abuelos, ¿se acuerdan Bernardo de Scharf? si el gigante que tengo debajo se va, yo me quedo enano, yo soy un enano sobre espaldas de gigantes, bueno, pues aquí estamos lo mismo, ya en la vida, no ya en la vida del film, en la filogenética, sino en la ontogénesis, en la de cada uno, yo estoy aquí hoy, gracias a los muertos de mí, que tengo enterrados en mí, si yo hoy, fuera el hombre que fui, a los 30 años, cuando terminé la carrera, no tendría nada que decirles a ustedes, se dan cuenta, pero si yo tengo algo que decir, y ustedes soportan tan entrañablemente, si tengo algo que decir, es gracias, a que tengo cientos de mí, enterrados en mí, y me apoyo en ellos, por eso el cristiano, que es un cristiano, de hace 30 años, no tiene nada que decirle al mundo de hoy, porque no tiene muertos suficientes, fíjate, fíjate, si el grano de trigo, no cae en tierra, y muere, no da fruto, luego, damos fruto, según los muertos que tenemos, cuanto más uno ha sido capaz, a lo largo de la vida, de desprenderse de sí mismo, más nuevo es, que curioso, por eso el niño es desprendido, siempre, y juega siempre, y perdona siempre, el niño otra vez aparecerá, como la gran promesa, de la renovación, del pensamiento, insistamos una vez más, en esta idea, entonces, ya vamos descubriendo, un paisaje que posiblemente es nuevo, y sorprendente, ley de vida, cuanto más tú te conviertas, o cuanto más rápidamente te conviertas, más muertos acumulas, el que se convierte una vez al día, al cabo del año, tiene 365 muertos, se ha despedido de sí, 300, pero si uno se convierte, a cada minuto de la vida, son miles de muertos ya, cuanto más muerto tienes en ti, más vivo estás, el grano de trigo que no muere, no da fruto, y por eso el hombre que dice, ah no, yo tengo ahora los graneros llenos, el evangelio otra vez, y quiero vivir de ellos, este es estéril ya, ya, el hombre que no tiene reservas para vivir, sino que se las busca caminando cada día, este vive de verdad, fíjense que lección, y es profana la lección, la dice Cristo, pero es una ley de vida humana, el hombre se enriquece, en la medida en que es capaz de renunciar, Cristo luego lo dice en hebreo, de una forma tajante, el que quiere venir detrás de mí, que curioso, otra vez el camino, detrás de mí, o dos, el que quiera venir detrás de mí, y no abandona a su padre, su madre, su tierra, y a sí mismo, no puede seguirme, ahora se entiende, no, como yo tengo unos padres millonarios, para qué quiero yo, correr aventuras, si no dejas estos padres, no sigues, y yo tengo unas tierras, doy graneros, que ya me aseguran la vida, y tengo una paga de retirado, que ya podría, pues no, los jubilados, han de seguir caminando, si no, lo encontrarás, y aún a sí mismo, pero yo ya estoy, ahora ya estoy hecho, y tengo una carrera terminada, ¿ya para qué? no, no, has de enterrarte a ti, y cuantos más muertos tengas, más fruto darás, detengamos pues también esta lección, que pertene a la conversión, normalmente en la vida, como sabemos por experiencia, tendemos a, sembrar, recoger el fruto, y, comérnoslo, esto es lo que no hay que hacer, sembrar, recoger el fruto, y todo el que recojas, como los buenos jugadores, de la máquina de ataca perras, todo lo que ganes, otra vez en la máquina, es la manera de perderlo todo, evidentemente, pues hay que dejarlo todo, es que Jesús es tajante, luego yo siembro, y si el grano de trigo se muere en el surco, me dará una espléndida cosecha, ¿qué hago? pues toda la cosecha, una vez en el saco, la siembro toda, toda, otra vez, con lo cual, se expande la conversión en el mundo, o sea que el hombre, nunca puede quedarse, con lo que logra, pero esto está dicho al principio, convertíos, ¿qué convertíos? que ahora siembras, y cuando recojas, te has de convertir de la cosecha, y has de sembrarla, y cuando la hayas sembrado, te has de convertir de la siembra, y has de recolectar, y cuando tengas los graneros, has de despedirte de los graneros, y has de sembrar los graneros, y así sucesivamente, luego el hombre nunca llegará a una situación, en la cual se pueda quedar, por esto, yo soy el camino, si te quedas con un granero, un día que esté lleno, ya no haces camino, yo soy el camino.